Muy buenos días. Iniciamos sesión plenaria extraordinaria, sesión en la que la Corporación decidirá la concesión de honores y distinciones, tal como está previsto en el título quinto de nuestro reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico. Doy la más cordial bienvenida en nombre propio y de la Corporación a quienes nos acompañan en esta sesión, a quienes lo hacen también desde el salón de recepciones y en especial a las personas y organizaciones que lo hacen como nominadas. Transmito al propio tiempo el saludo y excusa por no serles posible estar hoy con nosotros de doña María Teresa Álvarez García y don Rodrigo de Rato Pigaredo. Don Francisco Prado Alberdi se unirá a lo largo de la sesión. También la excusa del presidente de la autoridad portuaria que ha de ausentarse antes de finalizar el pleno. Damos comienzo, por tanto, señora secretaria, medalla de oro. Medalla de oro de la villa al puerto y comunidad portuaria de Gijón. Señora secretaria. La alcaldía, con el consenso de todos los grupos políticos municipales, resolvió iniciar procedimiento para la concesión de la medalla de oro de la villa al puerto y comunidad portuaria de Gijón. La comisión del pleno, en sesión de 14 de diciembre de 2010, emitió informe favorable. Nuestro reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico establece que la medalla de oro es una distinción municipal para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones por haber prestado servicios al municipio o haberle dispensado honores. Seguidos los trámites preceptivos, se eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Conceder la medalla de oro de la villa al puerto y comunidad portuaria de Gijón, en consideración a la extraordinaria importancia que el puerto y la comunidad portuaria han tenido desde siglos, tienen hoy y seguirán teniendo en el futuro para Gijón, tanto en los planos económico y social como en su configuración física y urbanística, y con el fin de reconocer simbólicamente su integración en la ciudad y su beneficiosa interacción con ella y con sus intereses. A lo largo de su historia, la villa de Gijón se ha desarrollado desde su casco viejo sobre la gran bahía que abarcan los cabos de San Lorenzo y de Torres. Ese abrigo natural ha configurado a Gijón como una ciudad marinera, marítima y portuaria. Esa condición recibió un poderoso empuje en la construcción en el siglo XVI del puerto local que supuso el comienzo del desarrollo portuario de la ciudad, pero que quedó limitado hasta final del siglo XIX a ampliaciones en el mismo emplazamiento y a las reparaciones de los daños producidos por los temporales. A mediados del siglo XIX, el puerto fue el factor esencial para la primera industrialización de la ciudad por su capacidad para facilitar la entrada y salida de materias primas y productos terminados. Desde entonces, las empresas fabriles de minerías, hidrugia, metalurgia, construcción naval, energía, cemento y combustibles se irían localizando en sus alrededores al tiempo que se construían y conectaban a él nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias. El desarrollo comercial de la época y, sobre todo, las necesidades materiales de la primera industrialización empiezan a hacer barruntar la necesidad de contar con un puerto de abrigo con calados capaces de abordar las necesidades empresariales de la época. El debate sobre el traslado del puerto al museo y su propia construcción sería largo, unas seis décadas, y fruto del empuje industrializador de algunos apellidos ligados ya para siempre al desarrollo de la ciudad y de la región nombres como Alejandro Aguado, Pedro Duro, Numa Guilur, Guillermo Surs, Luis Adaro Magro, Jerónimo Ibran, entre otros. Desde los años 40 del siglo XIX, el desarrollo minero industrial hacía necesario potenciar las comunicaciones de caminos y carreteras y su vinculación con las, por entonces, insuficientes instalaciones portuarias jijonesas. En 1892, fecha en la que se resolvería definitivamente la construcción del puerto del museo, apagadoristas y musealistas entablaron un acolorado debate que, finalmente, acabarían ganando los segundos, haciendo posible la ejecución del proyecto del ingeniero Francisco Lafarga de 1891, basado en un proyecto previo de Salustio Reguelal de 1862. El 8 de agosto de 1892 se celebra un acto de primera piedra. Asistió el por entonces ministro de Fomento, Linares Rivas, quien en comitiva desde el ayuntamiento seguiría por joven cuyas campanas no cesaban de sonar durante el recorrido hasta acceder a un lugar próximo al inicio de las obras donde se encontraban miles de jijoneses. La obra, que se inició realmente el 9 de octubre de 1893, no finalizaría completamente hasta 1930. Fue necesario emplear 37 años para construir poco más de un kilómetro de dique con un coste de 10,59 millones de pesetas. Desde entonces, el puerto y la ciudad no harían más que crecer de forma conjunta. El pasado 2007, el puerto de Gijón celebraba el centenario de la primera carga comercial del museo, 2.000 toneladas de mineral de hierro con destino a la costa de Escocia. Especial recuerdo tuvieron en este aniversario las numerosas visitas regias que vinculadas a hechos portuarios o al peso que Gijón tuvo en la inmigración a las Américas. En otro orden de cosas, el puerto de Gijón ha sido una pieza clave en la recuperación de la fachada marítima de la ciudad junto a las diferentes administraciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de Gijón y al Principado de Asturias. Con la crisis de los años 80 y la desaparición de importantes establecimientos industriales localizados en los antiguos muelles locales, el puerto inicia la recuperación de los terrenos ocupados por estas extintas industrias, logrando la revitalización del puerto local, hoy convertido en darsena deportiva con 850 traques y con un paseo marítimo que disfrutan miles de personas y que ha revalorizado los espacios, edificios y locales del entorno, rescatando las concesiones de la Sociedad de Fomento y abriendo la calle de Rodríguez San Pedro. Prácticamente sin solución de continuidad se construyen a principios de los años 90 las playas de Poniente, el Arbeyal y el Arbeyal que han dado acceso al mar a la zona oeste de Gijón. La acción del puerto de Gijón ha permitido también reformar el dique de Santa Catalina y el paseo del muelle, acondicionar el complejo de la Rula, reordenar los espacios de la darsena de Fomento, incluyendo el aparcamiento del Espegón Central, dotar de usos museísticos a los faros de Cabo de Torres y a muy cercanamente colaborar en la instalación de dos dotaciones de gran relieve para la ciudad como el Acuario y el Centro de Talas o Poniente. Esa labor, desarrollada en las últimas tres décadas en la implantación de políticas activas en beneficio del entorno de Gijón y de sus ciudadanos, fue reconocido por la EXPO, Organización Europea de Puertos, entidad que aglutina y representa a las dársenas de los Estados miembros de la Unión Europea, al otorgar al puerto de Gijón el primer premio europeo a la mejor relación puerto-ciudad concedida en Bruselas en el año 2009 por el mejor proyecto de desarrollo de los espacios comunes entre el puerto y la ciudad. Este galardón ha llevado la marca de Gijón ligada indeleblemente al puerto por todo el mundo como un ejemplo de buenas prácticas en sostenibilidad. En este año 2010, la relación entre Gijón y su puerto cobra una especial relevancia con la finalización de la obra de ampliación iniciada en el año 2005. El nuevo Musel responde a las tendencias y exigencias europeas y mundiales que demandan de estas infraestructuras logísticas grandes espacios industriales y comerciales, traslados para buques de cada vez mayores servicios eficientes y productivos, criterios de sostenibilidad y creación de redes y alianzas internacionales. Y de todo ello se beneficiará Gijón, su territorio, sus ciudadanos y su marca de ciudad industrial sostenible a nivel internacional. Hay numerosos datos que sin duda avalan el peso actual del puerto en la ciudad y en su territorio. Así, según el estudio, el puerto de Gijón, análisis e impacto sobre la economía asturiana 1995-2005, realizado por la Universidad de Oviedo, más de 21.357 empleos asalariados dependen de la generación económica del Musel, mientras que su aportación al valor añadido de multitud regional alcanza el 11,7%. Estratégicamente, el puerto de Gijón trabaja ahora por ser una referencia dentro del arco atlántico europeo, forjando una marca de puerto moderno, generador de confianza entre sus usuarios, inversores y ciudadanos. En él y en sus instalaciones anexas y complementarias, especialmente la Zalia, coexistían de una manera razonable actividades industriales y energéticas, aprovisionamientos y transbordos de grandes sólidos y líquidos, tráficos rodados, objeto de autopista del mar y de mercancía general en contenedores, nudos de intercambio entre los distintos modos de transporte marítimo, viario y ferroviario y servicios logísticos de todo orden. Esta actividad generará un importante valor para Gijón, reforzando su papel de nodo logístico internacional. El puerto de Gijón y toda la comunidad humana y productiva vinculada al mismo ha mantenido siempre un claro y permanente compromiso con la ciudad en la que se asientan con sus habitantes y con su futuro. El puerto de Gijón, cuyo horizonte y razón de ser es el mar, siempre se ha dado la vuelta para mirar hacia los gijoneses, haciéndose protagonista de la vida ciudadana a la que ha dado forma y vida. Se somete la propuesta al pleno, se adapta por afirmación. Concesión de la medalla de plata de la villa a don Francisco Prado Alberdi. Señora secretaria. La alcaldía, previo acuerdo de los grupos políticos que integran la corporación, resolvió iniciar procedimiento para la concesión de la medalla de plata de la villa a don Francisco Prado Alberdi. Informa favorablemente la comisión de pleno en sesión de 14 de diciembre de 2010. El reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico del ayuntamiento establece que la medalla de la villa es una distinción municipal para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, entidades y corporaciones por haber prestado servicios al municipio. Seguidos los trámites exigidos por las normas aplicables, se eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Conceder la medalla de plata de la villa a don Francisco Prado Alberdi, con el fin de reconocer simbólicamente el valor ético de su trayectoria política y sindical, y para expresar también el respeto y el afecto que inspira en nuestra ciudad. Muchas gracias. Solicito al concejal don Jesús Montes, tome la palabra para gozar la figura de don Francisco Prado Alberdi. Señora alcaldesa, señora secretaria general, interventor, concejalas, concejales, homenajeaos, señoras, señores, buenos días. Salgo aquí para defender la propuesta de concesión de la medalla de plata de la villa a don Francisco Prado Alberdi. Francisco Prado Alberdi nació en Bustiello, Mieres, en 1945. Como él mismo asegura, es hijo de un policía armada de origen gallego que había hecho la guerra con los vencedores. No responde, por tanto, al patrón de militante antifranquista, hijo de vencidos, que ha interiorizado desde niño la injusticia y la memoria de la represión. Recibe, en cambio, de su padre el ejemplo de una conducta íntegra que en su juventud llega a traducirse en el abandono del cuerpo de policía por respeto la ideología de su hijo comunista. Sus primeros empleos son trabajos de aprendiz, le ponen en contacto con experiencias de abuso y explotación y forma al ingreso en ese momento en la juventud obrera cristiana, en la JOT, lo que le proporciona la conciencia de las causas y la imbuye de orgullo en su condición de trabajador, además de estimular su innato sentido crítico y su afán de la lectura. En la JOT será responsable de aprendices y, llegada a la huelga de 1962, toma parte en el intento frustrado de intervención policial de difundir en Asturias la propaganda de las organizaciones católicas favorable a las reivindicaciones de los mineros. Como muchos otros militantes del apostolado obrero, se integra durante algún tiempo en la Unión Sindical Obrera. El servicio militar le induce su radicalización política y le aproxima al comunismo. A su regreso entra en contacto con un grupo de avilesinos pertenecientes al Partido Comunista Internacional, no confundir con el Partido Comunista de España, que era otra cosa. Esta militancia le conducirá a su detención, tortura y encarcelamiento en febrero de 1973. El Tribunal de Ordeno Público le condenará a un año de prisión menor por el delito de asociación ilícita. Una vez en libertad, decide incorporarse al Partido Comunista de España, donde rápidamente es coctado al Comité Comarcal de Gijón I y al Comité Provincial de Asturias después. Para entonces, es ya un cuadro con experiencia en el movimiento obrero. Ha formado parte de una comisión obrera integrada por trabajadores del montaje en Avilés y desde 1971 como trabajador de un INSA. Comienza militar en las comisiones obreras de Gijón, a cuya coordinadora pertenece desde esa fecha de 1972. Despedido de un INSA, en su opinión, por motivos sindicales, su paso por las compañías de contratas de astilleros lo sitúa en el epicentro de la conflictividad laboral en la industria gijonesa de las fases finales de la dictadura. La reivindicación de derechos y la lucha contra la eventualidad en el marco de una huelga da lugar a su despido de una compañía auxiliar de Juliana Constructora Gijonesa a comienzos de 1975. Al mismo tiempo, su militancia sindical se desarrolla como miembro de la Coordinadora Regional de Comisiones Obreras. Desde esta toma parte activa junto a Gerardo Iglesias en la organización de la convocatoria de las jornadas de lucha del 3 y 4 de febrero de 1975 que alcanzan un amplio seguimiento, particularmente en la industria gijonesa y en la minería. Aunque la clandestinidad le había otorgado otros nombres de guerra, será la de su condición de fumador empedernido por el que sus compañeros del PCI de Comisiones Obreras lo conocerán en los intensos años de lucha contra la dictadura y conquista de las libertades. La imagen de fumador en pipa y el carácter reflexivo que lo distinguen se concilian en esos años con un intenso activismo que lo sitúan innumerables movilizaciones por la amnistía, las libertades y los derechos de los trabajadores. Al filo de la legalización de los sindicatos de clase es elegido en abril de 1977 Secretario General de Comisiones Obreras de Gijón en su primer congreso cargo en el que permanecerá poco más de un año. En este caso asume la presidencia de la Fundación de Juan Muñiz Apico desde la cual ha velado por la preservación de los valores y la memoria del movimiento obrero que han sido el aliento de su vida pública y el referente de su identidad como trabajador. Reconocido por compañeros, excompañeros y antagonistas como un interlocutor fiable y dialogante, Alberti ha mostrado a lo largo de toda su trayectoria política y sindical voluntad de servicio a los intereses generales y de coherencia con sus propias convicciones y reivindicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Se somete la propuesta del Pleno y se aprueba por la comisión. Concesión de la medalla de plata de la Villa a doña María Teresa Álvarez García. Señora secretaria. De acuerdo de los grupos municipales integrantes de la Corporación se resolvió iniciar procedimiento para la concesión de la medalla de plata de la Villa a doña María Teresa Álvarez García. Se han seguido los trámites oportunos y consta informe favorable de la comisión del Pleno. La propuesta que se debe al Pleno es la siguiente. Conceder la medalla de plata de la Villa a doña María Teresa Álvarez García con el fin de reconocer simbólicamente sus valores como mujer sensible, generosa e igualitaria y su prestigio como periodista y escritora y para expresar igualmente la admiración y el afecto que inspira en nuestra ciudad. Muchas gracias. Solicito de la concejada doña Pilar Fana de Pardo que glose la figura de doña María Teresa Álvarez García. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Me corresponde en nombre y representación de la Corporación Gijonesa la propuesta de otorgamiento de la medalla de plata de la Villa a doña María Teresa Álvarez García. María Teresa Álvarez García nació en Candás en el otoño de 1945. Periodista, pertenece a la segunda promoción de licenciados en Ciencias de la Información de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Sus primeros pasos en el periodismo los dio de la mano del inolvidable gijonés Arturo Arias en el diario El Comercio de Gijón. Durante más de tres veranos realizó prácticas en este periódico lo que le permitió entrar en contacto con la actividad cultural y festiva de los veranos gijoneses de los años 70. Asimismo, simultáneamente, hacía las veces de corresponsal de Radio Nacional de España en Candás. El hecho de que esta localidad fuera la elegida por el Real Sporting de Gijón como su lugar de concentración, propició que María Teresa Álvarez informara de la estancia del equipo gijonés en su Candás natal y realizase entrevistas a entrenador y jugadores, lo que la llevó a convertirse en la primera mujer cronista de fútbol en la radio asturiana. Muy pronto, antes de terminar sus estudios, inició sus colaboraciones en el Centro Territorial de Televisión Española en Asturias, convirtiéndose en la primera presentadora del programa regional que inauguró su historia el 16 de septiembre de 1974. Durante varios veranos, fue también la encargada de informar para Televisión Española tanto sobre el Festival Internacional de Cine de Gijón como de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. En 1987, María Teresa Álvarez fue trasladada a Madrid para ocupar la Subdirección de Cultura y Sociedad en los Telediarios, trabajo que desempeñó durante un año para dedicarse a la elaboración de documentales histórico-divulgativos entre los que destacaron Viaje en el Tiempo dedicado a descubrir los enigmas que todavía hoy envuelven la figura del descubridor de América Cristóbal Colón. Sefarad, la tierra más bella con los judíos sefarditas como protagonistas y Mujeres en la Historia, serie dedicada a rescatar del olvido nombres de mujeres que intentaron ser ellas mismas a lo largo de los tiempos. Esta serie, en palabras de María Teresa Álvarez, ha influido en ella de forma profesional y personal y le ha abierto las puertas de la Universidad Menéndez Pelayo donde ha dirigido cursos como El papel de la mujer en el siglo XX en España, La mujer en el arte y Literatura escrita por mujeres, entre otros. Aún inmersa en la realidad de la mujer y de su papel en la historia, en la perspectiva profesional y emocional de María Teresa Álvarez, nunca desaparece su tierra asturiana. En Gijón rodó parte de los capítulos dedicados a Rosario de Acuña que, aunque nacida en la localidad madrileña de Pinto, vivió los últimos años de su vida en la villa de Jovellanos. La serie Mujeres en la Historia también la introduce en el mundo de la literatura y así escribe su primer libro en 1999, La pasión última de Carlos V. Desde entonces ha publicado Isabel II Melodía de un Recuerdo, ellas mismas, Mujeres que han hecho historia contra viento y marea, El secreto de Mar y Bárbola, Madre Sacramento, La comunera de Castilla y Catalina de Lancaster, Primera princesa de Asturias. Siete títulos relacionados con la mujer y la historia. Su último libro, El enigma de Ana, es su primera experiencia en el mundo de la ficción. Miembro de la Fundación Foro Jovellanos, María Teresa Álvarez ha pertenecido durante un tiempo al Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón y fue la primera mujer pregonera de la Semana Santa Gijonesa. Siempre dispuesta a colaborar con cuantas iniciativas se le propongan, es frecuente contar con ella en presentaciones de libros o conferencias en nuestra ciudad, así como en los actos organizados por el Ayuntamiento de Gijón en Madrid, como en la entrega del premio Café Gijón que se concede anualmente. Periodista asturiana de gran popularidad, escritora de éxito, perseverante defensora de la igualdad entre hombres y mujeres, María Teresa Álvarez ha desarrollado su influyente vida profesional y social tanto en Asturias como en Madrid con discreción, rigor, cordialidad, sencillez y eficacia y se ha mostrado siempre leal a Asturias, a su villa natal, a Gijón y a su equipo de fútbol, el Real Sporting de Gijón. Muchas gracias. Sometemos la propuesta al pleno. Gracias por el pleno. Concesión de la medalla de plata de la villa a don José Manuel Menéndez Rozada. Señora secretaria. Previo acuerdo de los grupos políticos que integran esta corporación se inició procedimiento para la concesión de la medalla de plata de la villa a don José Manuel Menéndez Rozada. Se han seguido los trámites oportunos, consta informe favorable de la comisión del pleno de este ayuntamiento y la propuesta que se eleva al mismo es la siguiente. Conceder la medalla de plata de la villa a don José Manuel Menéndez Rozada con el fin de reconocer simbólicamente el valor ético de su trayectoria política y sindical y para expresarle también el respeto y el afecto que inspira en nuestra ciudad. Muchas gracias. Solicito del concejal don Pedro Sanjurjo que tome la palabra para aglosar la figura de don José Manuel Menéndez Rozada. Muy buenos días señora alcaldesa miembros de la corporación galardonados e invitados es una enorme satisfacción intervenir en representación y como portavoz del grupo socialista para aglosar la figura de José Manuel Menéndez Rozada quien nació en Gijón el 17 de septiembre de 1947 en la calle Caridad Playu de Nacimiento le vieron crecer en Roces y vive desde hace más de 40 años en el barrio del Llano. Su andadura laboral comienza como aprendiz en el astillero de Cantábrico donde simultanea el trabajo con sus estudios de oficialía industrial. En los años 70 comenzó en la clandestinidad su actividad política y sindical. En 1977 fue elegido secretario general de la sección sindical de su astillero incorporándose después a la comisión ejecutiva del sindicato comarcal de UGT Metal en que fue responsable del sector naval y secretario de organización. En 1984 se produce en Asturias la reconversión del sector naval con las consiguientes movilizaciones del conjunto de los trabajadores y especialmente de los astilleros en la que Rosada participó activamente. Una vez terminado este proceso entra a formar parte del personal adscrito en los fondos de promoción de empleo del sector naval que habían resultado excedentes y como director de recursos humanos. En 1990 ingresa en la empresa aceraria de la que se prejubila en el año 2008. En su actividad sindical fue asumiendo progresivamente responsabilidades de mayor nivel haciéndose cargo primero de la Secretaría General de UGT Metal en Gijón y luego de la misma función a nivel comarcal para todas las ramas del sindicato. En 1990 resultó elegido secretario general de la Federación Regional de UGT Metal de Asturias cargo que desempeñó durante la década siguiente. José Manuel Menéndez Rosada fue uno de los impulsores en los años 90 del convenio de colaboración entre el sindicato alemán IG Metal de Bojum y UGT Metal de Asturias que favoreció intercambios visitas a empresas y útiles encuentros entre los representantes de ambos sindicatos metalúrgicos. Coorganizó y participó en el año 1992 en un hecho relevante para la defensa del sector siderúrgico asturiano como fue la marcha de hierro de Asturias a Madrid que fue apoyada desde todos los ámbitos sociales de nuestra región. Asimismo fue artífice junto con otros compañeros de las comisiones ejecutivas de las federaciones regionales de UGT Metal y FANCA UGT de Asturias de la fusión entre ambas para crear la mayor federación regional en Asturias de la Unión General de Trabajadores y fue y fue uno de los promotores de la creación del centro de nuevas tecnologías en el polígono de Falmuria en Carreño que se constituyó como el primer centro de formación profesional vinculado a una federación regional de UGT en Asturias. En el año 2002 deja el cargo de secretario general de MFA UGT Asturias y asume hasta el año 2004 el de secretario de formación fecha en la que pasa a desempeñar labores políticas e institucionales. Miembro de varias comisiones ejecutivas del PSOE en Gijón fue también vicesecretario general de esta agrupación. En el año 2003 accedió a la corporación municipal tras presentarse a las elecciones locales en la candidatura del Partido Socialista Obrero Español ejerciendo luego durante cuatro años la Concejalía de Empleo. Desde esta participó en la elaboración del pacto para la promoción económica la competitividad y el empleo suscrito entre el Ayuntamiento los sindicatos comarcales de Gijón de la Unión General de Trabajadores Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios así como en su ulterior desarrollo destacando el impulso dado en este periodo a la formación. En la actualidad y desde el año 2003 es representante en la Fundación para la Formación la cualificación y empleo en el sector de metal de Asturias. Serio responsable y temperamental hombre de pocas palabras y amigo de sus amigos rozada representa la figura del sindicalista puro del hombre comprometido con los más cercanos es un luchador que durante décadas trabajó esforzadamente en defensa de los intereses de sus compañeros y de todos los trabajadores. Muchas gracias se somete la propuesta al pleno se aprueba con la comisión concesión de la medalla de plata de la villa a la asociación tertulia cultural el garrapiello señora secretaria la alcaldía previo acuerdo de los grupos políticos que integran este ayuntamiento resolvió iniciar procedimiento para la concesión de la medalla de plata de la villa a la asociación tertulia cultural el garrapiello se han seguido los trámites previstos para la concesión de la mencionada medalla regulados en el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de este ayuntamiento la propuesta que se eleva al pleno es la siguiente conceder la medalla de plata de la villa a la asociación tertulia cultural el garrapiello para expresar simbólicamente el valor de su desinteresada tarea cultural que han conseguido el aprecio de toda la sociedad fijonesa muchas gracias solicito del concejal don Jesús Montes que se acerque al estado para regresar a la entidad propuesta buenos días a todos salgo otra vez aquí para hacer la propuesta de otorgamiento de la medalla de plata de la villa a la tertulia cultural el garrapiello la tertulia cultural el garrapiello en principio a su andar en el año 1982 cuando un garrapiello de personas enfotadas en el estudio y reconocimiento de la cultura y la geografía asturiana deciden aconsellar y asociarse por embargo la su constitución formal y legal no se va a dar hasta muchos años después naz y legaliza sentos asitiada en el polígono de Pumarín Magar después va asuntando socios de otros lugares para defender la cultura asturiana en todas esas manifestaciones que fue de siempre el sol objetivo cimero las actividades más características de la asociación donde los sol entamos fueron y están lo siguen siendo güey el abandono o maltrato del patrimonio cultural la recuperación de tradiciones perdíes o el peligro de desamicio la señalización de rutas etnográficas y culturales y la creación de premios literarios para adultos pascolinos y escolines de eso se falaba cuando entamaron las charres que se facían del desaparecido café del Carmen donde se falaba de lingua asturiana y sobre temes asturianos o de actualidad cultural y social en su defensa del patrimonio etnográfico y cultural el Garrapiello recuperó estudió y señalizó delle rutas etnográficas clásicas como la del camión de sesión a Coadonga que de endevan 21 años organiza la asociación todos los meses de su a más bien creado y espardío otros como la ruta del románico del consello de sesión en colaboración con su socio Rafael Balvin que desgraciadamente ya morrió creó y señalizó de la ruta de los molinos del río profundo en el consello de Villaviciosa entre las actividades organizadas por la tertulia cultural del Garrapiello rescamplaron siempre las venceridades a los deportes y suegos tradicionales la asociación impulsó la recuperación de los mentados suegos cuando estaban casi que desaparecidos Asina en principio a organizarles olimpiais de los deportes tradicionales en el año 1996 en las modalidades de adultos y de infantiles a más quien fecho trabajos de investigación multiplicó las amueses de deporte tradicional en las escuelas fiestas romerías y afaló la federación de deporte tradicional que tuvo como primer presidente a un socio de lamentada tertulia laurino lozano laurentino lozano el primer curso de monitores de deporte tradicional también tuvo organizado por el garrapiello la tertulia cultural garrapiello siempre consideró la lengua asturiana como un patrimonio amenazado y por las dos actividades empobinaronse en bien de casos directa o indirectamente a la sonormalización uso y defensa asina la asociación fala escribe y piensa en asturiano apuesta por la oficialidad de la lengua asturiana como otros y la sonormalización en todos los ámbitos de la vida un ejemplo de este infoto y el concurso de cuentos curtios del garrapiello del que ya se celebraron 19 ediciones siendo un clásico de los premios literarios asturianos a más la asociación junto con colegios y escuelas organiza cada año y donde va una década un concurso de reidación para escolinos y escolines con el envis de promocionar todos los más pequeños al uso del asturiano todas las actividades de la tertulia cultural en la garrapiello fueron son y van a ser por o empobinaes al mayor conocimiento y valoración estudio y defensa del patrimonio etnográfico cultural de asturias con este objetivo nacieron esos charres de los suaves del garrapiello foro donde se ponen en comunia escritos y propuestas a medias de comunicación asociaciones y a instituciones públicas desde la sonescencia esta entidad supo trabajar por la defensa de la cultura asturiana del so folclore de la so lingua de los so deportes colaborando muy activamente na so recuperación paufiatar a la ciudadanía a neños y neñas mayores la oportunidad de conocerse y de saber los horraigaños y besos tradicionales muchas gracias se somete la propuesta de concesión al pleno se aprueba la pregunta concesión de la medalla de plata de la villa a la unidad de hospitalización a domicilio del hospital de cabuene señora secretaria la alcaldía previo acuerdo de los grupos políticos que integran la corporación resolvió iniciar procedimiento para la concesión de la medalla de plata de la villa a la unidad de hospitalización a domicilio del hospital de cabueñes se han seguido los trámites previstos en el reglamento de organización funcionamiento del régimen jurídico y en consecuencia se eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo conceder la medalla de plata de la villa a la unidad de hospitalización a domicilio del hospital de cabueñes considerando la labor pionera sensible humanitaria y extraordinariamente profesional y beneficiosa que desde hace casi dos décadas viene desarrollando en el área sanitaria quinta y con el fin de reconocer simbólicamente el prestigio y el enorme aprecio que tiene entre los pacientes y sus familias y en la opinión general de la ciudad de Gijón muchas gracias señora secretaria solicitamos de la concejala doña Pilar Zona de Pardo que glose los méritos de la unidad defiendo en nombre de la corporación jejonesa la concesión de la medalla de plata de la villa a la unidad de hospitalización a domicilio del hospital de cabueñes en el año 1991 se gestó en el hospital de cabueñes la idea de poner en marcha un nuevo dispositivo asistencial la unidad de hospitalización a domicilio se trataba de crear un novedoso proyecto del que se conocían experiencias similares en países de nuestro entorno y que parecía apropiado para nuestra ciudad por sus características sociodemográficas aquel proyecto culminaría con la constitución de una de las primeras unidades de esta naturaleza implantadas en nuestro país y la primera de la comunidad autónoma asturiana la estrategia consistía en formar un equipo multidisciplinar cuya misión sería prestar desde el hospital y en estrecha conexión con él todo un conjunto de cuidados en el domicilio de aquellos pacientes no necesitados de una presencia física permanente en la estructura hospitalaria aunque sí eso sí de vigilancia médica cuidados de enfermería tratamientos y exámenes complementarios tal y como se le proporcionarían durante un ingreso hospitalario son muchas las ventajas que ofrece esta modalidad asistencial frente a la hospitalización convencional para el paciente supone la oportunidad de recibir cuidados en su medio habitual rodeado y apoyado por sus familiares la asistencia se presta de forma más directa y personalizada y se favorece la relación entre profesionales sanitarios paciente y cuidadores por otra parte la familia cobra un nuevo protagonismo ya que participa de forma activa en la atención y recuperación del paciente y se propicia un seguimiento más directo de su evolución y también desde la perspectiva de la planificación y la gestión de los recursos asistenciales resulta ventajosa esta nueva modalidad de prestación porque mejora la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles a pesar de que había muchas razones que aconsejaban la creación de esta unidad fue necesario sortear dificultades y factores condicionantes al tener que encardinar un servicio novedoso en una organización sanitaria compleja y polarizada en torno a dos niveles asistenciales atención primaria y atención especializada porque no se trataba de suplantar el papel de la atención especializada que se centra en la hospitalización ni el de los equipos de atención primaria la idea por el contrario era introducir un complemento para poder prestar una asistencia de alta calidad con recursos propios del ámbito hospitalario aquellos pacientes cuya permanencia en el hospital no era una alternativa idónea y que por exigir un estrecho seguimiento y medios extraordinarios de diagnóstico o tratamiento rebasaban en aquellos momentos las posibilidades de respuesta del nivel primario de atención inicia así su andadura la unidad de hospitalización en domicilio o a domicilio el día 20 de enero de 1992 el equipo estaba formado inicialmente por dos médicos y tres enfermeras que contaban con formación y entrenamiento específicos dos años después fue ampliado con la incorporación de un médico una enfermera y un auxiliar administrativo dispone de tres vehículos equipados con la dotación precisa para la atención en el domicilio resultaría muy prolijo enumerar la gran variedad de procesos y tipologías de pacientes susceptibles de recibir asistencia sanitaria por parte de la unidad de hospitalización a domicilio pero se pueden resumir en cuatro categorías pacientes con procesos patológicos agudos a quienes una vez realizado un diagnóstico preciso en el servicio de urgencias hospitalarias se les ofrece un tratamiento a domicilio en las mismas condiciones técnicas que en el hospital hasta el momento del alta se trata generalmente de procesos de tipo infeccioso respiratorio urológico etc pacientes con procesos crónicos ya diagnosticados cardíacos respiratorios hepáticos sida etc y con un tratamiento ya establecido que pueden evitar su ingreso hospitalario en caso de descompensación o en su defecto anticipar el alta hospitalaria en unas condiciones idóneas pacientes en periodo posoperatorio que así ven reducido el riesgo de complicaciones relacionadas con el ingreso infecciones por gérmenes hospitalarios y otros al minimizar su periodo de estancia hospitalaria y por último pacientes oncológicos y en fase terminal que merecen una especial mención por constituir el grupo más numeroso y más complejo la unidad permite el seguimiento de enfermos a los que se les ha administrado quimioterapia para prevenir posibles complicaciones tratar sus efectos colaterales o adversos administrar alimentación enteral y parenteral etcétera asimismo proporciona cuidados paliativos a pacientes en situación terminal sin duda una de las labores por las que ha conseguido el importante reconocimiento social que tiene pero además de asistencial han de destacarse otras funciones de la unidad de hospitalización a domicilio que son igualmente importantes nos referimos a la docente y a la investigadora en este sentido cabe mencionar la activa participación en los programas de formación posgraduada especializada a través de rotaciones de los profesionales en periodo de residencia así como de aquellos profesionales que precisan formación y actualización en sus áreas específicas de actuación desde su entrada en funcionamiento en enero de 1992 y hasta octubre del presente año la unidad ha desarrollado una intensa actividad asistencial tras 18 años de funcionamiento la unidad de hospitalización a domicilio del hospital de cabueñes se ha consolidado como un servicio de calidad reconocido por pacientes familiares y especialistas asimismo es un instrumento extraordinariamente útil para favorecer la comunicación y la coordinación asistencial entre todos los profesionales del área sanitaria constituyendo uno de los mayores exponentes de la denominada atención centrada en el paciente una atención cercana humana que sin duda ha contribuido a elevar los niveles de calidad en la asistencia sanitaria y goza de gran reconocimiento en nuestra ciudad queremos por ello hacer una mención especial a todos los que han formado parte de esta unidad y a los que la componen en la actualidad José Cueto Felgueroso Gerardo García Carmen Cienfuegos Marte Secades Aida Pereda Marga López Isabel García Chus Álvarez José Luis Cifuentes enhorabuena a todos Muchas gracias se somete la propuesta al pleno que aprueba concesión de la medalla de plata de la villa doña Carmen Gómez Ojea señora secretaria Previo acuerdo de los grupos políticos que integran la corporación se resolvió iniciar procedimiento para la concesión de la medalla de plata de la villa a doña Carmen Gómez Ojea se han seguido los trámites y actuaciones previstos en la normativa y en consecuencia se eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo conceder la medalla de plata de la villa a doña Carmen Gómez Ojea con el fin de reconocer simbólicamente sus valores como mujer inteligente lúcida y libre como persona sensible y solidaria y como fértil y brillante escritora y para expresar igualmente la admiración y el afecto que inspira en nuestra ciudad Muchas gracias le pedimos al concejal don Pedro Sanjurjo que glose la figura de doña Carmen Gómez Ojea Carmen Gómez Ojea escritora nació en Carreño en Palme el jueves 11 de octubre de 1945 de todos modos como ella misma segura es gijonesa porque está inscrita en el registro civil de esta villa y fue bautizada en la iglesia de San José en Gijón aprendió a leer y a escribir en el colegio de la Asunción de sus años escolares en ese centro guarda en su corazón un sentimiento de gratitud hacia esas religiosas porque allí tuvo profesoras a las que sigue queriendo como por ejemplo Mercedes Ordóñez y María Elvira Muñiz Marial que tiene también esta medalla de plata concedida por la ciudad y que es una de las personas que la hicieron escritora además de maestra y amiga de sus tiempos de universitaria en la vieja facultad de letras de Oviedo donde hizo la especialidad de filología románica recuerda a menudo a Emilio Larcos en su opinión gran señor de la palabra Carmen Gómez Ojea asegura escribir desde que supo poner en un papel correctamente su nombre y sus dos apellidos incluyendo la tilde en la O del primero sin embargo de pequeña no quería ser escritora simplemente escribía a diario en sus cuadernos escolares micro relatos y versos su padre llevaba siempre consigo una carta que le escribió desde Madrid el día en que cumplía cinco años los fuegos del cielo y las estrellas de oro no me gustan tanto como el tomate rojo y el huevo blanco de mi plato la escribió al día siguiente de una noche de fiesta en que cenó en el balcón viendo los fuegos artificiales de la verbena un día se dio cuenta de que era escritora porque las cuartillas los cuadernos y las libretas con sus relatos y poemillas le llegaban a la altura de las cejas ahora también escribe a mano pero como dice procura no exterminar ya un bosque rellenando papel por lo que usa el cacharro del ordenador Carmen Gómez Ojea ha recibido numerosos premios literarios como por ejemplo el de relatos de la casa del mar de Cádiz en el año 1975 el de cuentos el de cuentos el de cuentos de langreo un año después el tigre de juan y el nadal en 1981 una palabra otra en 1988 el Carmen Conde de poesía de mujeres y el ala delta de literatura infantil y juvenil en el año 1993 el edb de la literatura juvenil en el 96 ascesi del premio lazarillo y de la comisión católica española para la infancia en 1999 y 2001 respectivamente el de la crítica de Asturias al mejor libro de literatura juvenil editado en 2005 y el Asturias de novela de la fundación Dolores Medio en marzo del presente año además Carmen ha publicado más de medio centenar de obras que no vamos a citar porque la relación es muy larga con una de ellas el ayuntamiento felicita y da la bienvenida a los nuevos vecinos y vecinas que nacen en el hospital de Cabueñes y a sus madres y padres otra la escribió generosamente hace pocos meses para que el ayuntamiento publicase un librito sobre las mujeres que dan nombre a las calles de Gijón el médico y filósofo Manuel Gómez Pereira decía que el hombre la humanidad es lo que come Carmen Gómez Ojea piensa que una escritora un escritor es lo que leyó y lee y por eso prefiere leer a escribir está convencida de que la lectura no hace a la gente más guapa ni más alta ni siquiera siempre más feliz pero pone nombre a sentimientos que a veces nos asustan y nos enseña que compartimos con millones de personas dolores y alegrías ilusiones y decepciones incluso con aquellas a las que la pobreza les impide saber leer y comprar un libro algo que cuando escribe la congoja personas que tienen sangre roja como la nuestra y lágrimas saladas idénticas a las de nuestros lagrimales pero que carecen del derecho a la lectura Carmen confiesa sin dolor de corazón ni propósito de la enmienda que su literatura no es complaciente al contrario intenta que sea perturbadora al modo de un artefacto que como quería Rimbaud rompa todas las porcelanas para meter ruido y denunciar que en verdad se ama las cosas pero muy poco casi nada a las personas y eso dice nos petrifica Carmen Gombezogea es una mujer libre y libertaria segura de sí misma y sensible y solidaria con los demás amante de la vida y amante de la literatura que ha practicado como lectora y como escritora con naturalidad sencillez y extraordinario y reconocido talento y ha proyectado este talento y sus creaciones también sobre la ciudad en la que vive y a la que siempre ha declarado una honda creencia muchas gracias se somete la propuesta al pleno concesión concesión del título de hijo predilecto de Gijón a don Santiago Carrillo Solares señora secretaria la alcaldía previo consenso de los grupos políticos municipales resolvió iniciar procedimiento para el nombramiento de hijo predilecto de Gijón a don Santiago Carrillo Solares la comisión del pleno en sesión de 14 de diciembre de 2010 informó favorablemente la propuesta el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico del ayuntamiento de Gijón establece que la concesión del título de hijo predilecto podrá recaer en quienes habiendo nacido en el consejo hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio o honor de este municipio la propuesta que se eleva al pleno es la siguiente conceder el hijo el título de hijo predilecto de Gijón y Xixón a don Santiago Carrillo Solares con el fin de reconocer simbólicamente su calidad personal y el ejemplo de una larga vida en la que ha mantenido con coherencia sus ideales y su búsqueda de una sociedad y de un país mejor más libre y más justo para todos y para expresar también el respeto la admiración y el afecto que inspira en nuestra ciudad Santiago Carrillo Carrillo Solares nació en Gijón en el barrio del Llano el 18 de enero de 1915 en el seno de una familia obrera y socialista su padre el fundidor Venceslao Carrillo Alonso fue un activo militante del PSOE de la Unión General de Trabajadores que llegaría a ocupar importantes responsabilidades en ambas organizaciones Santiago pasó los primeros años de su vida en Gijón y Avilés antes de que toda la familia se trasladase a Madrid en 1924 al acceder Venceslao a la Dirección Nacional de la Unión General de Trabajadores con su familia instalada en el barrio obrero de Cuatro Caminos viviendo en medio de grandes dificultades económicas Santiago completa sus estudios escolares en el grupo Cervantes dependiente de la institución libre de enseñanza pero luego no puede cursar el bachillerato por no poder costear la familia los derechos de examen muy pronto abandonó pues los estudios para trabajar como aprendiz en una imprenta afiliándose enseguida a las juventudes socialistas y a la UGT a los 15 años ya era colaborador del socialista y nada más proclamado a la República en abril de 1931 cubre la información parlamentaria acodeándose con Víctor de la Serna Lenceslao Fernández Flores Manuel Azaña y otros grandes periodistas de la época encuadrado desde un principio en la minoría revolucionaria de la organización socialista pronto destacó por su capacidad de análisis y facilidad dialéctica en 1934 es nombrado secretario de las juventudes socialistas ese año participa activamente en los movimientos revolucionarios de octubre que tanta trascendencia tendrían en Asturias lo que le lleva a la cárcel donde se radicalizará políticamente completa ya en plena guerra civil el proceso de unificación de las juventudes socialista y comunista siendo elegido secretario general de la nueva organización la suburbación militar el 18 de julio de 1936 sorprende a Santiago Carrillo en París regresa inmediatamente a España y se incorpora al ejército republicano en noviembre se afilia al partido comunista de España y participa activamente en la defensa de Madrid accede al buro político del PC y terminada la guerra desde el exilio se responsabiliza de la dirección del partido en España en 1949 se casa en París con Carmen Menéndez con la que tendría con la que tendría tres hijos Santiago, Pepe y Jorge a mediados de la década siguiente Carrillo preconiza la democratización del partido y la política de reconciliación nacional especialmente tras producirse en 1955 la entrada de España en la ONU a propuesta de Estados Unidos con el voto favorable de la Unión Soviética una nueva posición respecto a la política española que mantendría con firmeza en las dos décadas siguientes especialmente tras acceder a la Secretaría General del PC en 1960 como estrategia principal para forzar la recuperación de la democracia en España en 1968 el PC se alinea en torno al denominado eurocomunismo con los partidos de Berlinguer y Marchef el proceso de evolución de la organización comunista española fue siempre liderado por Santiago Carrillo que se convirtió no sólo en referente de peso frente a la dictadura de Franco sino que fue también en los años de la transición a la democracia una figura clave y decisiva de la política española Carrillo impuso a su organización una política de responsabilidad y moderación para estabilizar la situación evitar confrontaciones civiles y ahuyentar el peligro de un golpe militar presentando un comportamiento exquisitamente democrático y ofreciendo todo tipo de gestos conciliadores como la aceptación de la monarquía y de la bandera nacional Santiago Carrillo deja la secretaría general de TG en noviembre de 1982 pero nunca dejó de participar en la vida pública española influyendo en ella con su lúcida y autorizada opinión sus excepcionales cualidades de comunicador y sus aspiraciones continuas en importantes sus apariciones continuas en importantes medios de comunicación escrita y audiovisual en la historia de España de la segunda mitad del siglo XX Santiago Carrillo tuvo un papel muy destacado en la lucha contra el régimen franquista y fue decisivo en la transición y durante los primeros años del proceso democrático los principales pactos políticos de esos años como los de la Moncloa y la propia constitución de 1978 están marcados por su protagonismo todos recordamos su respuesta junto a Adolfo Suárez y al general Gutiérrez Mellado en el intento de golpe de Estado en 1981 haciendo una demostración de valor y dignidad política y personal que fue un ejemplo alentador para todo el país el papel de Santiago Carrillo como estabilizador y espesante de la naciente democracia y cito aquí literalmente palabras escritas por Pedro de Silva en su libro Las fuerzas del cambio es efecto de la introducción en ella de la memoria e historia concretas que él encarna como nadie como agudamente le endosó en un debate Leopoldo Calvo Sotelo Carrillo venía de lejos y traía a nosotros los ecos de una historia amarga junto con la firme voluntad política de hacer lo imposible para que no se repitiera La figura de Carrillo es ejemplo de moderación de tolerancia de responsabilidad y de sentido de la realidad y también un ejemplo de lealtad lealtad a sus orígenes lealtad a sus ideas sociales y utópicas y lealtad a su país Sus valores su trayectoria y su aportación han sido por ello justamente resaltados con multitud de reconocimientos y honores como la concesión del doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid o la celebración de sus 90 cumpleaños que fue un cariñoso homenaje al que se adhirieron personalidades de todo el espectro social y político de nuestro país incluidos antiguos dirigentes y ministros de la OCD y Manuel Fraga y Ribarne También en Gijón tuvimos ocasión de expresar ese reconocimiento y de reivindicar su condición de playu dedicándole una calle en su barrio del Llano hace ya 10 años Muchas gracias Se somete la propuesta al Pleno Municipal Propuesta de Concesión del Ticlo dijo activo de Gijón a don Rodrigo de Rato Figaredo Señora Secretaria Previo acuerdo de los grupos municipales que integran la corporación la Alcaldía resolvió iniciar procedimiento para el nombramiento de hijo adoptivo de Gijón Sushón a don Rodrigo Rato Figaredo Se han seguido Se han seguido los trámites establecidos en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico que en su artículo 68 establece que la concesión de hijo adoptivo puede otorgarse a las personas que sin haber nacido en el Consejo hayan destacado de forma extraordinaria por sus cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio de este municipio La propuesta que se eleva al Pleno es la siguiente Conceder el título de hijo adoptivo de Gijón Sushón a don Rodrigo Rato Figaredo con el fin de reconocer simbólicamente su calidad personal sus éxitos y su trayectoria como responsable público que ha desarrollado una brillante carrera profesional empresarial y política desempeñando las más relevantes responsabilidades públicas en España y a nivel mundial admirado y querido por su lealtad a sus raíces familiares y a nuestra villa y por su siempre declarado afecto a ambas Rodrigo de Rato y Figaredo nació el 18 de marzo de 1949 en Madrid hijo del empresario Gijonés Ramón de Rato Rodríguez San Pedro y de la también Gijonesa Aurora Figaredo Sela es bisnieto de otro insigne Gijonés el abogado Faustino Rodríguez San Pedro que fue diputado senador alcalde de Madrid y ministro de Hacienda de Estado y de Institución Pública y que fue nombrado hijo predirecto de nuestra villa en 1908 en nuestro salón de recepciones se puede ver el espléndido retrato que con tal ocasión le hizo Ventura Álvarez Sala por encargo municipal tras estudiar en los jesuitas de Chamartín y comenzar sus estudios universitarios en el ICADE Rodrigo Rato se licenció en derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1971 tres años después en 1974 obtuvo el máster en administración de empresas por la Universidad de Berkeley California y años más tarde se doctoró en economía a través de la Universidad Complutense de Madrid su actividad política comenzó en 1979 en las elecciones generales de ese año fue candidato en representación de Alianza Popular por la circunscripción de Cádiz poco después en 1980 accedió al Comité Ejecutivo de Alianza Popular y en las elecciones de octubre de 1982 consiguió por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde 1989 hasta 1996 y también responsable del programa económico del Partido Popular desde 1985 hasta el 2004 en 1996 tras la victoria del Partido Popular en las elecciones generales Rodrigo Rato fue nombrado vicepresidente segundo del Gobierno por Asuntos Económicos y ministro de Economía y Hacienda desempeñó ambos cargos hasta el año 2002 cuando fue nombrado vicepresidente primero y ministro de Hacienda responsabilidades que ejerció hasta el 2004 en su condición de ministro de Economía y Hacienda desempeña funciones de gobernador por España en las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo también presidió en el año 2002 el Consejo Europeo de Ministros de Economía para la introducción del euro en el 2004 se incorporó al Fondo Monetario Internacional como director gerente permaneciendo al frente de este organismo hasta el año 2007 en el 2008 y hasta su incorporación a Caja Madrid fue señor manager director de LASLAR presidente del Consejo Asesor Internacional de Criteria y miembro del Consejo Asesor Internacional del Banco Santander Rodrigo de Rato es hoy desde enero del 2010 presidente ejecutivo de Caja Madrid y también vicepresidente de Iberia y de la Confederación de Cajas de Ahorros y consejero de Mafre a esas responsabilidades suma además la de patrono del Museo Thyssen y vicepresidente de la Junta de Protectores de la Fundación del Teatro Real de Madrid a pesar de esta importante y exigente vida profesional y política dentro y fuera de España Rodrigo de Rato se ha mantenido siempre muy vinculado a Gijón a lo largo de toda su vida visitó siempre con mucha frecuencia nuestra ciudad para disfrutar en ella de periodos vacacionales sobre todo durante el verano una costumbre nunca interrumpida y que hoy mantiene Rodrigo Rato pese a no haber fijado nunca su residencia aquí ha ejercido de asturiano y de Gijonés declarando siempre su fuerte vinculación afectiva con nuestra villa puesto que todas sus raíces familiares se encuentran aquí una vinculación que ha sido ya correspondida en distintos momentos con distinciones a su trayectoria profesional como las concedidas por la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Gijón en el 2004 que le otorgó su medalla de oro o la del Colegio de Economistas de Asturias que el pasado mes de noviembre le nombró colegiado de honor Rodrigo Rato Figaredo ha desarrollado una brillante carrera profesional empresarial y política desempeñando las más relevantes responsabilidades públicas en España y a nivel mundial persona de gran inteligencia discreción y fino sentido del humor por la coherencia de su pensamiento y de su comportamiento por su talante liberal y respetuoso y por sus indudables éxitos como gestor al frente de la economía española es una figura unánimemente respetada en Gijón es además admirado y querido por su lealtad a sus raíces familiares y a nuestra villa y por su siempre declarado afecto a ambas la propuesta al pleno se aprueba saludamos a don Francisco Prado Alverdi que acaba de incorporarse y que no podía hacerlo antes y también repetimos el aplauso a su nominación finalizado el orden del día queremos transmitir nuestra más efusiva y cálida enhorabuena a las personas y organizaciones que la corporación de Gijón que su pleno en el día de hoy ha reconocido hemos tenido el honor de reconocer los honores y distinciones serán entregados como también preceptúa nuestro reglamento el día 29 de junio día patronal de San Pedro muchísimas gracias levantamos la sesión gracias por ver el día de hoy conmigo conmigo